Música Estamos tejiendo pelucas para los niños con cáncer Me motiva por supuesto a ayudar al prójimo y saber que yo puedo poner un grano de arena para cumplir un sueño Lo más importante serían valores, de valorar más mi propia vida y respetar más a las demás personas Me parece lo máximo porque es una forma de integrarnos a trabajar con personas que tal vez son olvidadas por muchos sectores Entonces me parece buenísima porque todos podemos aportar como de un granito de arena para poder ayudarles a ellos y a sus familias Bueno, en un momento me imagino de mucha, mucha felicidad Yo sonriendo y claro, el niño me imagino sumamente feliz y los dos, no sé, muy, muy bonito me imagino Hola, soy Pamela Hola, soy Carolina Somos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Politécnica de San Vicente Y queremos invitarte a ti y a todos ustedes Que unamos nuestras manos y mechón a mechón elaboremos una peluca Y así poder dibujar una sonrisa en la vida de muchos niños Y para más información visítanos en www.dibussonrisas.com También recuerda darle like a nuestro fanpage de Facebook Fundación Dibujana Sonrisa Y síguenos en Twitter en arroba dibussonrisas Recuerda, te esperamos ¡Gracias! Juntos en Instagram ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.